Ya se ha dicho, la realidad de la pena de muerte en Irán es dramática, estando a la cabeza de los países del mundo con mayores ejecuciones. Podemos decir que hombres, mujeres y niños, ninguno escapa a la pena de muerte en Irán. Niños que esperan cumplir su mayoría de edad para ser ejecutados. Pero creo además que hay que vincular la pena de muerte en Irán con la situación de la justicia, de los juicios en los que son condenados. Son condenados por tribunales que carecen de independencia, de parcialidad, con clara injerencia del Ministerio de Inteligencia. Son condenados sin derecho tan siquiera a un abogado de su elección. Y los abogados que les defienden son luego perseguidos, como Nasrin Sotudé. En estas condiciones, los tribunales se convierten en verdugos y la pena de muerte se convierte en ejecuciones y asesinatos. Las mujeres no escapan a esta persecución. Hay que señalar que la represión en la que viven hoy pueden ser condenadas a pena de muerte también si ejercen sus derechos sexuales y reproductivos o su derecho al aborto. Quisiera decir que la Unión Europea debe reforzar claramente este diálogo para la eliminación de la pena de muerte, dejando claro que el derecho a la vida es un derecho fundamental, no es negociable, no es una moneda de cambio en ninguna mesa de negociación. El respeto a la vida es el pilar fundamental en el que se debe sustentar cualquier diálogo internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.